98.1 FM, de verdad nos da mucho gusto ser parte de este importante evento y la inauguración de este mural 433 este día. Nos acompañan y pido un fuerte aplauso por favor para el licenciado Rubén Pérez Aguillano, secretario de Cultura del Estado de Colima. Nos acompaña el ingeniero Rodrigo Ramírez Rodríguez, director general de Cultura. Nos acompaña el licenciado Alberto Ramos Zaragoza, director de Conexión 98.1 FM del Instituto Colimense de Radio y Televisión. Nos acompaña el licenciado Vicente Martínez Paredes, coordinador del programa Letras y Trazos en la Pared. Y nos acompaña Francisco Saldador Lugo, artista visual y creador de este mural. A continuación tendremos la biografía de Salvador Lugo por Flor Silva. Francisco Saldador Lugo Trujillo nace en Colima el 23 de septiembre de 1984. Su formación académica la inicia en el CEDART Juan Rulfo y la licenciatura la estudia en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. Dentro de las exposiciones y proyectos colectivos que ha realizado se encuentra la exposición permanente en el Templo de San Francisco Periván en Periván, Michoacán. Asimismo, disculpe las molestias en la Escuela Popular de Bellas Artes en junio de 2007. También MUSEXO en el VAR El Juguete en mayo de 2008 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Así como, y ahora qué, en el Instituto Michoacano de la Juventud el 24 de junio del 2008. Entre los murales colectivos que podemos encontrar se encuentra el mural VAR La Porfiriana realizado en junio del 2006 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Así como el mural La Educación es Primero en la Escuela Secundaria Técnica 108 en mayo del 2008 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y también podemos comentar acerca del mural Cordero de Dios realizado en el Templo de San Andrés Apóstol en Siracuateiro, Michoacán. Por último, vale la pena comentar también que ha tenido publicaciones en revistas como es la revista Hilo. Tuvo una ilustración en noviembre del 2007 así como otra ilustración en la misma revista en mayo del 2008. Muchas gracias. Esta es la biografía de Salvador Lugo, nuestro artista visual. A continuación tenemos una intervención por parte del licenciado Alberto Ramos Zaragoza director de Conexión 98.1 FM. Muchas gracias. Reciban un saludo cordial de nuestro director general del Instituto Colimense de Radio y Televisión Marco Antonio Pérez Dira. Para el Instituto Colimense de Radio y Televisión y en particular para Conexión 98.1 FM es muy grato y es de mucho valor que la Secretaría de Cultura y el programa en particular nos hayan tomado en cuenta para hacer este bonito mural, este revelador y espectacular mural que se pintó aquí en las afueras de la estación. La verdad es el primer paso de un proyecto importante que tenemos para darle más vida y acercar a la estación de 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 esta emisora que ya tiene 26 años. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos de que la Secretaría de Cultura colabore con nosotros y de sumarnos a este proyecto. La verdad estamos encantados de poder contribuir en este contexto y bueno, estamos también abiertos a que se den muchas otras expresiones artísticas, culturales y recreativas en estas instalaciones. Muchas gracias. Gracias al licenciado Alberto Ramos Zaragoza, director de Conexión 98.1 FM. A continuación tendremos una intervención por parte del licenciado Rubén Pérez Sanguiano, secretario de Cultura. Bueno, muchas gracias. Al contrario, Beto, para nosotros es un gran honor participar junto con ustedes. El programa de Letras y Trazos en la Pared tiene una historia muy bella en Colima. Es un programa que tiene inspiración en aquellos murales efíveros que realizó José Luis Cuevas en los años 60 en la Ciudad de México, precisamente en la zona rosa, que en su momento pues fueron un planteamiento muy eudaz porque se trataba de realizar algo que estaba expuesto a la interperie y que además tenía una vida muy breve. Es precisamente su connotación de mural efímero. Es un mural que no está hecho para perdurar materialmente, pero sí para perdurar en cuanto a imagen, en cuanto a su acto artístico, en cuanto a su presencia en las retinas, en el corazón, en el espíritu de quienes lo disfrutan. Después de eso hubo un grupo aquí en Colima de estudiantes en aquel momento de arquitectura que se llamó Perro de Barro en los años 80 que organizó algunos murales en la vía pública acompañados de algunas frases literarias y nosotros nos inspiramos en los dos ejemplos. Y cuando arribamos a la Secretaría de Cultura promovimos la creación de murales efímeros precisamente en la vía pública. En aquel tiempo iniciamos aspirando a concluir unos 50 en todo el Estado conforme el programa se fue enriqueciendo llegaron más escritores, artistas que aportaron algunas de sus letras, algunos de sus trazos para convertirlo en un programa muy importante hasta llegar a este día en el que ya llevamos 433 murales. Este programa casi desde su inicio ha estado coordinado por Vicente Martínez Paredes aquí presente que ha hecho un gran trabajo y en él han participado muchos artistas polibenses de todas las generaciones, artistas ya maduros, ya con un gran reconocimiento social, artistas muy jóvenes y lo que ellos realizan es algo muy bello porque están llenando las calles de expresión cultural, de expresión artística y además tenemos una materia reflexiva que está al alcance de todas las miradas. Puede alguien decir bueno, pero estos murales ¿por qué son efíguros? Bueno, porque están expuestos a intermedia, no hay problema que el indiennino no nos afecta porque si eso pasa volvemos a hacer otro porque lo que perdura de este mural es lo que le brinda a la sociedad del humor. Entonces ustedes ven la barda, el antes y es una barda simple que no tenía mayor vida, simplemente perimetral que ahora se convierte en una obra artística generosa que todos pueden disfrutar y creo que es la gran filosofía que encierra este programa. Muchas felicidades a Salvador Lugo por este, me parece un trabajo bellísimo. Las personas que nos escuchan por radio no van a poder perpetrarse de su belleza hasta que vengan aquí y lo disfruten para que lo vean y sepan lo que es una manifestación artística tan bella, tan bien lograda de una persona tan joven y que además está de una forma muy generosa brindando lo que él sabe hacer para que lo disfruten los demás. Muchas gracias por tu apoyo, Beto, muchas gracias al artista, muchas gracias a todo el Instituto de Radio y Televisión, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Secretario de Cultura, Rubén Pérez Aguiano. A continuación tendremos la entrega de unos reconocimientos y dice así, el gobierno del Estado de Colima a través de su Secretaría de Cultura otorga el presente reconocimiento al artista Francisco Salvador Lugo por su valiosa participación en el programa Letras y Trazos en la Pared dedicado a fortalecer el fomento a la lectura en nuestra entidad. Colima Col, octubre de 2012 y firma Rubén Pérez Aguiano, Secretario de Cultura y Vicente Martínez Paredes, coordinador del programa Letras y Trazos en la Pared. Y a continuación se hace la entrega del mismo reconocimiento al Instituto Colimense de Radio y Televisión y Conexión 98.1 FM y recibe Alberto Ramos Zaragoza, director de esta estación. A continuación llevaremos a cabo la inauguración oficial de este mural.